Esa es la pelotica que está firmando Luis Abodando, doctora Juan Carlos de la Cruz Con su borra de los Yankees en Nueva York Con noticias de la transacción de Chocnovia Van recibiendo el piropo de la gente Mira, te trajimos un regalo Para que te lo lo que te lo tienen que poner ¿Ok? Es lo que te trajimos De formar televisión, Cardenal es campeón Es una edición bien limitada Que atacamos para pocas personas Para que la disfrute ¿Cómo te ha sentido además el preámbulo del primer jugador Cardenal? Bueno, muy bien Mucho deseo de estar en el terreno de Juegos Y tratar de darle a la historia de este mes Porque el equipo anda muy bien Américamente Estamos muy bien Y bueno, ahora todo va a estar bien Para tratar de darle a la gente por ese tipo también ¿Qué tipo de actividades que te parecen? Muy de decirlo americano, ese tipo de festivales Sí, mira, muy bien Es un nivel muy bueno Realmente competitivo Yo en realidad no sabía que yo estaba aquí Pero estoy muy impresionado Así la gente puede A que dice su venil Y de los equipos participantes Y también de los venezolanos Que están recibiendo esta serie ¿Usted dice que va a dar una conferencia por internet? Sí, bueno, con eso Vamos a ver En este momento Solamente 20 minutos Comenzamos un poco con los muchachos Y bueno, tratar de pasar un buen plato ahí también Por eso más bien La transacción que hizo el equipo de Luján ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, este... Para variar, no Es la mala razón que lo hizo Pero, este... Eso no me preocupe Yo solamente doy el entrenamiento Haciendo mi trabajo Al 100% Y bueno, yo lo que van a hacer Este... Ya sería... Bueno, yo creo que no voy a utilizar Aunque yo sé que la transacción Todavía está viviente Está broso Y yo creo que van a asegurar Con la gente de los atléticos Pero... Hay que poder llegar a entrenamiento Y bueno... La adquisición de nada No es una buena adquisición Para el equipo Y ellos empiezan a ganar Y eso no va a importar la misma También de ganar otra Si no lo venían Como ellos también Lo que le llaman de este juego Es que las cosas En teoría siempre Lúsen de las orejas Y el recano son de otro Así que Te doy la oportunidad Lúcete Y te debo hacer un saludo Estadio Muchas gracias Luis Ojo Que estuvo Recordando el doctor A una entrevista A una conferencia Que se va a hablar Con el fin Es difícil Gracias